1, 2, 3... Y queremos de todo corazón enviarle este mensaje de felicitación en este día. Sí, Nancy, te amamos. Aprendimos a amarte en el poquito tiempo que te conocimos. Fuiste usada poderosamente para el Señor para bendecir nuestra iglesia. Y queremos animarte a que sigas adelante, que sigas batallando, porque el Señor tiene una recompensa preciosa en los cielos para cada uno de nosotros que estamos trabajando en el ministerio. Y yo sé que un día vamos a estar ya todos reunidos, gozándonos por la victoria y deleitando esa recompensa en el Señor. Que ustedes bendigan mucho. Dios les bendiga a todos y pues felicito también a la iglesia por este reconocimiento que le dan al apóstol Nancy y que pasen un día muy feliz hoy y que la bendición de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga mucho. Bendecidos.